Hola a todos chavales, soy Yabeñer y os traigo al canal mi segundo vídeo en el cual os voy a ayudar a conseguir dinero Si, como veis, a conseguir dinero, como veis es una página web que ya algunos la habréis conocido Que se llama Vendo Cookies, ¿vale? Esto consiste, es como un minijuego, cocinar cookies, que son galletas y al cocinarlas pues nos darán cookies Lógicamente aquí como veis yo tengo 118 y hay que conseguir, como veis aquí, 1000 cookies son 2,50€, ¿vale? O sea, 2,50€ son 1000 cookies, ¿vale? Entonces, lo que vosotros tenéis que hacer si queréis registraros es ir a la descripción, ir al link Que iréis, es un link referido, o sea, vosotros al suscribiros, al registraros con ese link, a mi lo que harán serán darme más ingredientes Ya está, vosotros creo que empezaréis con un poco de ingredientes más Cuando empecéis podéis hacer las primeras cookies que os darán 30, ¿vale? Si os suscribís, si os registraréis de ese link, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación, como veis, demostración que digo, como veis Lo que sale marcado en rojo es lo que no tengo, ¿vale? Lo que sale en verde es lo que tengo Así que vamos a ir a donde pone chocolate Vamos a ir a solicitar chocolate Y vamos a hacer este pequeño minijuego ¿Cómo se hace? Aquí arriba pone, recoge el ingrediente que te indica el personaje ¿Qué personaje? Este, me indica chocolate Tengo que seguir el camino Pues, hasta aquí La cosa más fácil del mundo Hacemos así Y ya está Vamos a recoger chocolate Y como veis, ya lo tengo en verde Ya tengo chocolate suficiente como para cocinarlo Y ahora voy a pausar el vídeo hasta que consiga todos los ingredientes Y os voy a enseñar cómo se cocinan las cookies, ¿vale? Vale, chavales, como veis Ya he pausado el vídeo, ya hemos conseguido Como veis, si me pongo encima, ya lo tengo todo verde Lo que vamos a hacer va a ser darle donde pone cookies Solicitar cookies Y ahora hay que esperar Aquí, como veis Esta publicidad No sé si me... Un momento, por si acaso Vale, mierda Bueno, tenemos que esperar 44 segundos, ¿vale? 43, 42, hasta que se cocinen las cookies Mientras, nosotros vamos a venir aquí Y vamos a escribir la clave esa que sale ahí Es como un captcha, ¿vale? Igual, con mayúsculas y minúsculas, ¿eh? W, Q Q, W, ¿vale? Cuando tengamos, esperamos que el vídeo este O los 28 segundos llegue hasta el final Y ya está, como veis, ahora me saldrá otra publicidad La de 17 segundos Que ellos nos pagan dinero por eso, ¿vale? Por la publicidad que vosotros veis Que nos ponen ellos Hay veces en las que solo lo más suave es lo bastante suave Esperamos un poco más 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y como veis sale recoger Le damos clic a recoger Recoger cookies Y he conseguido 28 cookies Como salían ahí 28 cookies Yo os digo, mira Tengo 146 cookies Y llevo Creo que 10 minutos Jugando a esto, ¿vale? Así que ahora lo que tengo que hacer Es volver a empezar otra vez A la chocolate Hacer un minijuego Y ir cogiendo cosas, ¿vale? Así que nada, chavales Esto ha sido todo el vídeo este Mostraros un poco Por si queréis ganar un poquito de dinero Al mes o a lo que consigáis vosotros las mil cookies Si estáis aburridos un día en el ordenador Os metéis en esta página Jugáis un rato a los juegos estos Y ganáis un poquito de dinero Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós